Los Ángeles Dodgers han sido una de las franquicias más emblemáticas en el béisbol. Por su equipo han pasado grandes estrellas, que han aportado grandemente a la novena. De igual manera, se han caracterizado por su gran cantidad de prospectos y su capacidad para convertirlos en estrellas. Sin embargo, dentro de tanta historia, hay un jugador que tenía un talento increíble y por diversas razones, es olvidado por muchos. En este video, analizaremos su carrera. Mi nombre es Gabriel Noé y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síguenos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué países nos estás viendo para enviarte un saludo. Ahora, comencemos con ¿Qué tan bueno fue Andre Itier? Andre Itier proviene del estado de Arizona y luego de jugar en la escuela, fue seleccionado en el sorteo de novatos en la ronda número 37 por los Atléticos de Oakland en 2001. Itier declinó la oferta y en 2003 se repitió la historia, pero en la segunda ronda y esta vez sí firmó con los Atléticos. Debutó rápidamente en las Ligas Menores e impresionó con su gran promedio de bateo. Mantuvo un promedio de 300 en todos los niveles de Liga Menor y en 2006 fue subido a las grandes ligas. Tuvo una gran temporada jugando 124 partidos para los Dodgers y lució muy bien. Incluso terminó quinto en la votación del premio de novato del año. En el 2007 estaba destinado a dividirse a los Jardines junto a Matt Kemp, pero recibió más tiempo de juego al este último confrontar lesiones. Aunque no tuvo la misma demostración que el año anterior, tuvo un buen año. En el 2008 se ganó su espacio titular en los Jardines y tuvo una muy buena temporada. E-Tier se había probado como un sólido bateador en las grandes ligas. Al año siguiente tuvo una mejor temporada al ganar su primer bate de plata y terminar sexto en la votación de jugador más valioso. Se convirtió en uno de los cañones fuertes de su equipo y en el 2010 tuvo un gran comienzo y fue escogido a su primer juego de estrellas. Sin embargo, se lesionó un dedo de su mano y no pudo continuar el ritmo que llevaba. Aún así, tuvo un año muy bueno. Al siguiente año, E-Tier jugó con una molestia en su rodilla toda la temporada y fue escogido al juego de estrellas y ganó su primer guante de oro. Tuvo gran desempeño jugando 135 partidos esa temporada. Esperanzados de su saludable regreso, firmó una extensión de 5 años y 85 millones de dólares. Jugó toda la temporada de 2012 y tuvo una temporada sólida para los Dodgers de Los Ángeles. En el 2013, sus números bajaron un poco y volvió a confrontar problemas de lesiones. Fue una temporada muy decepcionante para él. En el 2014, continuaban bajando sus números y hasta perdió su posición en Los Jardines. Terminó la temporada siendo jardinero suplente del equipo. En el 2015, jugó más partidos que el año anterior, tras varios jardineros sufrir lesiones y lució muy bien. Incluso, terminó jugando todos los días nuevamente. Sin embargo, en los campos primaverales de 2016, se lesionó su pie y se perdió casi toda la temporada regular jugando solamente 16 partidos esa temporada. En el 2017, pasó algo similar, pero esta vez, su lesión fue de espalda y jugó 22 partidos para los Dodgers. Luego de la temporada, fue dejado en libertad y anunció su retiro. Ahora vamos a sus números y logros. Andre Itier tuvo un promedio de por vida de 285. Conectó 1,367 indiscutibles, 162 cuadrangulares y 303 dobles. De igual manera, fue a dos juegos de estrellas, ganó un guante de oro y un bate de plata. Así que, ¿qué tan bueno era Andre Itier? Andre Itier fue un jugador bastante bueno para los Dodgers. Considero que agarró mucha fama por la exposición que tiene la franquicia y tuvo varios comienzos de temporada que fueron espectaculares. Sin embargo, cuando lo comparo con los otros jugadores, ni tan siquiera era el mejor bateador de su equipo. Siempre fue opacado por alguien, aunque debo decir que era el bateador más consistente en su equipo hasta que las lesiones llegaron. Quizás no era el jugador más cotizado, pero era alguien que te gustaría tener en tu equipo por su profesionalismo y consistencia. Fuera de eso, no hay mucho que decir. Considero que le dio identidad al equipo y fue pieza clave en momentos difíciles para los Dodgers. Andre Itier fue un buen jugador que tuvo la oportunidad de pertenecer a una gran franquicia y por eso es recordado. Gracias a todos por su sintonía, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síganos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Mi nombre es Gabriel Noé y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos en la próxima.